Al menos 10 personas que elaboraban por contrato en el Hospital Nacional de San Marcos, Dr. Moisés Villagran Mazariegos, fueron beneficiadas con un ascenso a un ringlón presupuestario. Es por ello que autoridades de este centro asistencial se pronuncian al respecto. Tuvimos la buena noticia que tuvimos 10 ascensos dentro de lo que es la plantilla del Hospital Nacional de San Marcos. Estos 10 ascensos se refiere a que teníamos trabajadores por contrato de enfermería, médicos, personal de seguridad, odontología, que durante espacio de aproximadamente promedio 6 años, 7 años, vinieron laborando bajo una plaza por contrato. A raíz de las gestiones que se han hecho a nivel central con el señor ministro, del cual hemos recibido mucho apoyo de las autoridades centrales, logramos que estas 10 plazas, por así decirlo, fueran financiadas nuevamente. Y es así como el día de hoy, pues estas 10 personas pasaron a formar parte del renglón presupuestario 011 del Hospital Nacional de San Marcos. Esto es algo muy importante para nosotros porque son plazas vitales para el funcionamiento del hospital y que vienen a sumarse a la plantilla del Hospital Nacional de San Marcos. No solo importante para la institución, también es importante para los trabajadores porque ellos como contrato no gozaban de ninguna prestación laboral, es decir, vacaciones, bonos, aguinaldos y además de estas bonificaciones y también pues tampoco gozaban de una jubilación. Hoy estos 10 nuevos trabajadores regulares del Hospital Nacional de San Marcos, pues ya gozan de todo este tipo de prestaciones, lo cual es muy importante para el futuro de ellos dentro de la institución. Tuvimos una reunión para hacerles conciencia realmente del rol que juegan como trabajadores del hospital. Pedirles que sean empáticos con el paciente, que sean eficientes, que sean eficaces, que todo lo que hagan lo hagan pensando con conciencia social y que también hay un Dios que todo lo juzga y que realmente seamos honestos y que seamos correctos en nuestro trabajo. Que Dios les diga a ustedes por la administración que hicieron nosotros, como dice usted, no tenemos, tal vez no tendríamos ni cómo agradecerle porque estos son momentos tan especiales para uno. Yo pasé 16 años esperando un ascenso y hoy lo tengo, yo estoy muy agradecida primeramente con lo que nos da la vida que es el Padre y luego con ustedes. Que Dios los bendiga y que les dé mucha sabiduría y salud porque como dice usted, que sabe trabajar, no necesita de caporal. Yo he sido una de las personas que me han bajado a ello, pero por otras cositas, pero no por malas trabajadoras. No por malas trabajadoras hasta aquí, yo considero que he hecho bien mi trabajo y no porque tenía esa plaza no lo iba a hacer, no, al contrario. Yo ahora me siento más realizada, me siento más motivada porque ya estoy en una plaza que es realmente donde yo estudié. Que Dios los bendiga, no tengo más que decirles ni cómo agradecerles, pero solo les he de decir muchas gracias. Que Dios los bendiga y les dé mucha, mucha salud para seguir en este hospital. Trabajando por la salud de Guatemala, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.